F.M. Experiencias cercanas a la muerte. Bien, aunque no entra directamente dentro de lo que sería hablar de la reencarnación, me parece muy interesante porque es un tema que se toca mucho y es alrededor de lo que hay mucha mitología y yo creo que es una mitología no exactamente bien merecida porque no creo que sea bien entendida. En primer lugar, no creo que sea bien entendida por una razón. Estas personas, pues sí, efectivamente, experiencias cercanas a la muerte, pero ¿quién ha escrito sobre esto? Bueno, pues el primer libro fue Raymond Moody. Sí, y recopiló todos los casos, luego ha ido a médicos, pero te voy a decir una cosa, sobre la muerte, sobre el alma y sobre estas cosas, sabe tanto un médico como tú. Él no ha ido a estudiar en ningún sitio sobre el alma. Yo lo que siempre he chacado, ha chacado y he reclamado, estás en estos casos, es que el médico hiciera el trabajo de médico y no de recopilar casos de personas que han vuelto. ¿Cuál es el trabajo de médico? Que me haga una recopilación estadística de qué medicamentos esas personas habían estado tomando, cuál era el estado, o hacer un estudio realmente de qué pasó en el momento previo a esa experiencia. ¿Qué hubo antes de esa experiencia? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque siempre lo he dicho, desde la mayor, más lejana antigüedad, los chamanes han estado experimentando siempre con psicotrópicos, con productos para producir determinadas experiencias, no voy a decir alucinaciones, sino de expansión de la consciencia. Pero cuidado, los chamanes estos no sabían los peligros que había y cuando por fin lo entregaban a alguien, no es como ahora que te haces un viaje para tomar ayahuasca y te vas para allá y dices, bueno, vas a tomar ayahuasca. No, perdón, había una preparación, se preparaba la persona para que pudiera enfrentar esa realidad paralela y que pudiese aprovechar realmente la experiencia como un crecimiento interior. ¿Pero qué quiero decir con esto? Lógicamente no sabemos qué ha estado tomando esa persona antes de tener esa experiencia para tener una proyección de consciencia de ese tipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, son personas que normalmente no tienen ninguna relación con nada espiritual antes. De hecho, precisamente lo que les mueve es que de golpe descubren algo que no se pueden imaginar. Con lo cual, tampoco pueden procesar esa experiencia de forma correcta. Y el tercer punto para mí es lo de los seres de luz que aparecen y demás. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo que llevo trabajando, que son casi 20 años con esto, pues ha habido un primer periodo donde a mí me formaron, como todo el mundo, donde los seres de luz, los maestros, todo esto es una cosa incluso positiva y vas experimentando, vas viendo y vas descubriendo cosas que no encajan hasta que llega un momento en que te apartas de ello porque no lo ves que sea precisamente positivo e incluso te apartas y llegas al punto incluso, como he comentado en alguna ocasión, de que estás trabajando en una persona, interpreta que hay un ser de luz ahí, amorosísimo, protectorísimo y todos losísimos buenos que tú puedas imaginarte y después un trabajo un poco serio y concienzudo donde realmente estás llevando a la persona a la propia persona, estado más elevado de conciencia, ahí desde ese punto elevado, no reverenciando a ese ser, que es un ser de luz, no reverenciándole, sino realmente elevando a esa persona, descubre que eso no es nada positivo, que es un impostor, que es, como he dicho más de una vez, y demás, que bueno, hasta Satán se puede disfrazar de ángel de luz, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas personas no tienen ni idea de lo que se están enfrentando y lógicamente, puedo decir, por el trabajo que he hecho y lo he visto muchas veces, y en mi libro, desde el otro lado, cuento una historia absolutamente real desde el punto de vista de la experiencia, donde realmente estas sentidas te pueden envolver de una manera y tú realmente sentirte con un amor, una, yo qué sé, un confort extraordinario, y sin embargo, no son así, con lo cual esa experiencia me parece negativa. Y desde el punto de vista, que ya sabes que a mí me gusta analizar todo también desde el punto de vista de la lógica, y por las cosas que he trabajado posteriormente, yo leía a Raymond Moody, sus libros de las experiencias cercanas a la muerte siendo muy joven. Y me acuerdo que me impresionó mucho que aparezca ese ser de luz y de pronto te diga qué has hecho de tu vida. Yo creo que en aquella época, pues, con la ingenuidad de la juventud, pues dije, pues, me di cuenta del poder que tenía esa frase, porque lógicamente, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Y dices, bueno, lógicamente, es muy duro. Y yo me propuse en aquel momento, si a mí me viene con estas, le voy a decir, mira, todo lo que pude. He hecho todo lo que he podido y se acabó, así que no me eché la bronca. Pero luego, con la experiencia del paso del tiempo, me doy cuenta que es una pregunta muy malévola. Muy malévola. ¿Por qué? Porque en ese momento, y date cuenta que yo he presenciado muchas, muchas, muchas muertes en regresiones, la persona está destrozada, la persona está muy mal, la persona está realmente pasándolo mal. Y de pronto, es que le han arrancado de raíz todo lo que tenía. Tú imagínate que ahora mismo llegaran, por la razón que fuese, y de pronto, te lo quitaran absolutamente todo. Y te dejaran desnudo en la calle sin nada. Bueno, pues la sensación que tendrías no sería nada comparado con la de la muerte. Aún mucho más desastroso, es mucho más tremendo porque encima te sitúas en una situación que no sabes moverte. La desesperación puede llegar a ser tremenda. Sí, claro, llevaste a ser de luz y te das tranquilidad y lo que tú quieras, pero ya te ha atrapado. Porque la pregunta es esa, y es una pregunta que te hace sentirte culpable. Y recuerda que yo tengo un artículo que la culpabilidad es precisamente esa cuestión mágica que tienen para retenerte aquí. Pero eso yo no lo sabía cuando leí a Raymond Moody. Entonces, quería traer aquí las experiencias cercanas a la muerte porque están relacionadas con la reencarnación, con lo que pasa y con esa experiencia que para mí, pues sí, tenemos que la persona transformó, claro. Y si la persona va en un coche y tiene un accidente donde sale vivo de puro milagro, pues lógicamente a partir de ese momento el shock que tiene le va a hacer cambiar una serie de cosas en su vida. O tiene una experiencia fuerte, lógicamente los shock que en nuestra vida nos llevan a cambios. Cambios que también se tienen que mantener porque muchas veces está hablando que la persona esta hizo no sé qué, se fue a estudiar psicología y bueno, tráeme a esa persona, tráeme, vamos a hablar de ella, vamos a ver cómo es dos años después porque yo siempre recordaré lo que dijo el cantante Carreras hablando de aquel cáncer que tuvo y de ahí hace muchos años y él decía mira, cuando te pasa una cosa de dónde estás te prometes un montón de cosas, quieres un montón de cosas, decides un montón de cosas y te sientes de cierta manera pero dos años después te descubres que sigues haciendo lo mismo que antes, pues esto habría que examinarlo un poquito más despacio. Las regresiones, bien, las regresiones podrían parecer para ciertas personas que son la prueba máxima de la existencia de la reencarnación. Pues te voy a decir que para mí en realidad no lo es. Sí compruebas cuestiones, sí lo compruebas, desde luego que sí, que sí, pero hay muchas veces en que tú te quedas con la duda exactamente de qué está pasando ahí. Yo tengo dudas realmente acerca de qué es lo que pasa y no me pongo a investigar porque en el vídeo anterior sobre terapias regresivas yo tengo un foco y mi foco es ayudar a la persona a que solvente los problemas que tiene del orden que sea, ya sea que quiera crecer, evolucionar, descubrir en su ser más interior lo que sea o bien solucionar un problema de relaciones o un problema de salud o lo que tú quieras. Salud, siempre, repito, de orden tema psicosomático. Entonces, al estar enfocado ahí yo no me he dedicado a investigar realmente el mecanismo de cómo funciona. no te puedo dar muy bien el mecanismo de cómo funciona. Hubo una época al principio de mi trabajo con terapias regresivas en la cual como estábamos con estos rollos de los maestros seres de luz y demás pues de una manera u otra eso producía facilitaba ciertas experiencias por ejemplo como las que pasaban en los espacios entre vidas y ahí hay toda una estructura muy real vamos a ver Michael Newton no miente ¿por qué? porque cosas que él describe primero yo las he experimentado en mi propia experiencia pero es que luego lo he visto experimentar a personas que trabajan conmigo sin dirigirlas allí sin para nada guiarlas cuidado pero también es cierto que era la misma época en la cual sí que estábamos bajo el influjo de estas entidades de lo que fuese estas seres de luz o lo que tú quieres son maestros y entonces eso existe pero ya he explicado hace mucho tiempo y tengo lo buscaré te lo dejaré ya sea por aquí arriba o ya sea en la descripción un vídeo donde hablaba precisamente sobre esto sobre este espacio entre vidas creo que está en la serie de no reencarnar y te explicaba como a mí después de trabajar un tiempo en los espacios entre vidas llegué a la conclusión de que no ayudaban al contrario era como ese ser de luz que aparece en las ECM que al final pues tampoco te resuelve nada tampoco te ayuda en nada tampoco te no simplemente te hace sentirte culpable si te dicen aquello y dicen no tendrás tiempo para reparar me acuerdo muy bien esa palabra es que esa palabra se me quedó muy grabada porque es una palabra que palabreja que parece que la repite mucho y eso te condiciona mucho a la hora de volver y fue muy curioso porque fue dejar de trabajar bajo la influencia de estas entidades dejar de como comillas colaborar con ellos en el sentido de buscarlos incluso apartarlos y luego posteriormente ya desaparecieron totalmente cuando ayudabas a la persona descubrir quién eran realmente a través de esa expansión de la propia energía de la persona y luego descubría que aquello no era realmente era una entidad oscura era otra cosa y entonces buscabas la forma de eliminarla porque normalmente estas cosas están en la vida de la persona y hay que eliminarlo cuando digo eliminarlo no digo que se les destruya digo que desaparecen yo tengo mis dudas y tengo mis dudas sobre todo por el asunto que he visto de personas que vienen con parasitación porque hay personas que vienen con parasitación y como nadie han hecho un trabajo muy serio de tiempo creo que digo siempre pues hacen un trabajo de parasitación y a los seis meses o un año están un poco con la misma historia y es que claro esa técnica de que abrir una ventana dimensional por donde se va y tal vale de acuerdo me parece bien pero tú tienes una puerta trasera abierta de una debilidad de una limitación de algo que tú mismo no conoces y si se va por la ventana pero entra por la puerta trasera entonces yo no creo cuando digo que eliminar no sé si se eliminan lo que busca es que la persona ya esté fuera de su rango y que esa entidad tenga el suficiente respeto para saber que bueno pues si aparece como pasa en este trabajo intentas acércarle las manos o lo que sea y realmente es que les abraza esto es así la energía del alma de la consciencia pasa esto y qué sucedió en el momento en que ya esto la parte se incluso empieza a trabajar con esto que curiosamente las personas no se van de motu propio a los espacios entre vidas no me ha vuelto a pasar más que un par de veces que esa persona se ha ido no se van qué sucede pues como decía en esa película magnífica Atlas Cloud las nubes del Atlas que te recomiendo que la veas es compleja pero he visto cinco o seis veces una película con un conocimiento tremendo creo y con un aporte para reflexionar muy importante y qué sucede en esta película la persona que está ahí dice que se pasa de una vida a otra se abre una puerta y pasas a otra existencia es como abrir una puerta curiosamente dentro de las técnicas que se utilizan para precisamente ayudar a la persona a experimentar una vida pasada cuando lo requiere o es necesario lo que sea una técnica que se utiliza es abrir esa puerta y las personas pasan de una vida a otra sin solución de nada entre medias sí hay personas que se pasan cuando lo analizas en espacios perdidos extraños no sé periodos enormes de tiempo pero son por cuestiones concretas si no parece que hay una continuidad bastante rápida y no hay ese tema si no lo ayudas no sé he llegado a pensar pensar reflexionar que quizás intuitivamente cuando tiene la persona conectada con su conciencia con su alma con lo más elevado no quiere ir de motu proprio ahí porque sabe que ahí no hay nada bueno me vais a perdonar la pequeña interrupción ahora mismo pero es que me he dado cuenta que tengo que aclarar una cosa por si acaso porque este es un tema delicado hablo de estar en un estado expandido de la conciencia ese estado expandido de la conciencia permite a la persona tener una mayor capacidad de comprensión quiero decir ahí se produce una integración de lo que es la mente superior de lo que es tu conciencia tu alma de todo entonces en esa integración que normalmente se alcanza a través de experimentar muertes traumáticas en el pasado que aprovecho para ayudar a la persona a alcanzar estos estados de integración pues consigues que la persona tenga una visión más grande daros cuenta que yo no trabajo con hipnosis no me pasa con Michael Newton Michael Newton buscaba estos espacios entonces al buscar estos espacios tenía que generar de una forma u otra un camino hacia ellos acabo de decir que salvo un par de veces no me volví a tropezar con esto desde que dejamos atrás las interferencias de estos ser de luz o maestro o lo que fuese ¿cuándo fueron esos dos casos? pues cuando al principio del trabajo de terapia regresiva te vas remontando hacia el pasado llegas a un periodo fetal pasas de ahí a un estado anterior y en ese estado anterior de golpe se encuentran ahí todavía no hemos llegado a un estado donde la persona tenga esa conciencia superior que permite digamos distinguir o sentir o percibir que pueda haber simplemente vas al problema y el problema también estaba en esos espacios donde de una manera u otra la persona se encuentra manipulada manejada para volver por lo cual formaba parte del trauma quiero dejar claro esto porque en una muerte normal de una persona normal la que todos hemos tenido esta conciencia nos alcanza esto es una esto de que te ilumina cuando te mueres como dicen en la new age son tonterías son bobadas no te iluminas yo he visto muchas 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 muertes y nadie se ilumina al contrario precisamente el trabajo que tienes que hacer allí es ayudar a la persona que se conecte con su consciencia más elevada con su mente más elevada y comprenda ya digo que es un trabajo diferente y espero que se entienda en una muerte normal vas a caer si no estás preparado pues igual que en las ECM estos seres de luz y bueno irás donde tengas que ir o de quieran que vaya o el ser que sea o puede aparecerte como digo tu tía abuela pero pero son los casos que se llegan en terapia regresiva que la persona no se va es precisamente creo o creo por lo que he observado porque precisamente está en ese estado de consciencia superior no por otra razón cosa que en una muerte normal repito no sucede con lo cual si existen esos espacios y ya he dicho que existir existen pues hay muchas probabilidades que vayas ahí como hemos sido a lo largo del tiempo por las circunstancias propias de la muerte y hemos sido y oído y ahora has sido tú y tantos otros otros no otros que tienen por ejemplo muertes violentas pues como hemos hablado parece que van y se reintroducen directamente en el cuerpo de un niño y encima se acuerdan de esa muerte violenta bueno espero que esto quede claro y no haya dudas que luego con este tema hay mucha confusión perdonar por no haberlo hecho mejor y no haberme dado cuenta cuando he estado grabando pero es que ha sido al escucharlo cuando me he dado cuenta que esto había que aclararlo muchas gracias y seguimos desde el otro lado hablo de eso hablo de que ese es un espacio también de control es un espacio también donde bueno pues quizás por hacer un ejemplo en nuestro mundo físico la mayoría de las personas se conforman con la religión y las conocidas de la religión y hay personas que no se quedan adscritas a eso y para eso han creado cosas por ejemplo como la masonería los rosacruces y demás pero al final forma parte de la misma esfera de control entonces digo te pasa eso primero yo no me dedico a buscar esa información porque sería desviar el interés que es el primero que es ayudar a las personas a obtener el objetivo que quieren y satisfacer mi curiosidad lo cual no sería lícito ni legítimo y segundo que la experiencia que he visto a lo largo de los años me ha llevado a este punto a darme cuenta que cuando las propias personas no tienen ninguna influencia no se van a estos sitios donde podría es examinar mejor y quizás comprender mejor cuál es el mecanismo pasa se reencarna y para mí lo expliqué en Vuelo a Libertad el disparador es esa fuerza energética que tienes del deseo porque aquí en este mundo 3D es muy lento quiero decir entre que tú formulas un deseo y si lo formulas correctamente todo sería hablar de otro momento y se llega a producir si llegas a lograrlo pues pasa un tiempo piensa en las leyes de la inercia de la velocidad y demás quieres detener un vehículo y hasta que se detiene hay una inercia o tomar una curva hay una inercia pues en ese otro espacio parece ser que es inercia no es de esa manera bien conclusiones acciones que se puede hacer bien para las personas interesadas en este tema de la reencarnación yo señalaría una cosa importante una cosa muy importante y es la siguiente y lo he dicho muchas veces con lo que tú tengas ahora en este momento creencias traumas todo 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 si trascenderas en el momento pues te lo llevarías todo no he visto jamás 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 en una situación de muerte en una vida pasada que nadie en el momento de muerte se ilumine es más yo me he ido a una vida persona a una persona que le hemos llegado al trauma a la experiencia traumática a todo y la tienes que ayudar en el momento de muerte que está viendo su propia muerte está viendo su propio cuerpo ahí a que comprenda no comprende no es capaz de la emoción es demasiado grande la situación emocional es demasiado intensa es demasiado fuerte no es capaz de razonar no es capaz de de darse cuenta de eso también lo decía Neville si no lo has hecho aquí no lo vas a hacer en ese momento volverás por los mismos raíles a repetir lo mismo con lo cual cuando tú te estés planteando muchas veces que esto es muy difícil que son muchas capas y que es muy complicado y tal pues tómatelo simplemente como una cuestión que le debes comillas a tu alma sea lo que sea eso tu conciencia el ser que llevas dentro cada paso que tú avances en tu vida hacia la eliminación de una capa por pequeña que sea pues te llevará a eliminar más y eso te librará de las cargas de un pasado y tú dirás no es que claro es que si no puedes hacer terapia y demás bueno como he dicho tienes un montón de trabajo que te he dejado que puedes emprender yo lo dije en los dos vídeos del perdón me extendí mucho y en el segundo es muy fuerte tienes que ver el primero para entender el segundo uno lleva al otro pero al final lo decía si tú no eres capaz de eso que está dicho al final de hacerlo tú vas a volver no una mil veces ¿por qué? porque eso te tiene atado a ti entonces tienes muchas cosas que puedes hacer pero tienes que empezar por algo si no empiezas por algo no vas a ir a ningún sitio entonces tienes que ponerte en ello te voy a dejar un enlace y te lo dejo también en mi blog a un vídeo de Neville muy bueno que en el minuto 2 habla del libro de Santiago y habla de que debes ser hacedores de la palabra y no oidores escuchadores de la palabra tú te limitas a escuchar no haces nada tienes que hacer yo te recomiendo que veas ese vídeo porque como digo explica muy bien las cosas te va a ayudar a una continuidad de lo que te acabo de explicar te va a dar una continuación a esto y te va a ayudar y tienes que entender que la única forma de cambiar algo es haciendo algo si tú no haces no vas a cambiar nada nadie va a venir aquí a iluminarte nadie va a descender a nada y cuando vas eliminando capas vas cambiando cada vez algo y es un proceso que es constante buscaré y a ver si te lo encuentro si no te lo encuentro pues lo siento porque es hace tiempo que no lo veo pero lo comentaba sobre el fundador de lo que era el que difundió el oponopono el hombre estaba ahí hablando de que lo importante era quitar capas y capas y capas y hablaba de layers estaba lo diciendo en inglés entonces es muy importante que tú en ese sentido comprendas que de existir la reencarnación y de por supuesto tener alma como decíamos porque si tienes alma vas a reencarnar por todo lo que está moviendo si no tienes alma no tienes problema te vas a morir te vas a desaparecer entonces tampoco hay problema pero si tienes alma que vayas lo mejor equipado a la siguiente vida porque quién sabe en el próximo futuro de este planeta con qué te vas a encontrar y el trabajo que no hayas hecho aquí y ahora no lo vas a hacer después entonces existe la reencarnación no existe bueno pues hay muchos elementos a favor de creer que existe sobre todo los niños sobre todo las experiencias que yo he visto en personas que vuelven a un pasado y en ese pasado descubren la solución a su presente siempre que tengas un problema hoy en el presente viene tu pasado por mucho que quieras no lo vas a resolver aquí y entonces viendo que existe pues ser responsable con tu propia vida ser responsable con las cosas y aunque sea poquito haz algo porque lo que no hagas hoy te quedará para mañana y como no sabes cuando vas a trascender deberías hacer caso a lo que decía Oso ¿qué decía Oso? decía creéis que tenéis tiempo pero estáis equivocados no tenéis tiempo en fin con eso hemos terminado por hoy muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós no tenéis tiempo Gracias.